Hola gente de YouTube, hoy vamos a formatear un teléfono marca Samsung, esto aplica para cualquier modelo Formatear sirve para darle mantenimiento a tu teléfono, este proceso va a borrar tus cosas, tus archivos Después del proceso vas a ocupar tu correo, tu cuenta de Google, la cual le vinculaste a tu teléfono Para hacer el proceso, el teléfono debe estar apagado Vamos a ocupar una computadora, a la computadora conéctale el cable de datos a tu computadora Debe estar encendida, ya sea PC o laptop, conéctaselo y enseguida estando tu teléfono apagado, se lo conectamos al teléfono Cuando aparezca el porcentaje de batería, vamos a presionar primero y sin soltar el botón de subir volumen Quiero decirte que después de este proceso vas a ocupar tu cuenta de Google, la cual le vinculaste a tu teléfono Aquí presionamos el botón de encendido sin soltar Cuando encienda, soltamos solamente el botón de encendido y continuamos presionando el botón de subir volumen Soltamos el botón, ya podemos desconectar el cable Aparece el menú recovery Con botón de bajar volumen, te desplazas a la palabra WIPI Data Factory Reset y presionas botón de encendido Te desplazas a restablecer configuración de fábrica y presionas botón de encendido Y comenzará el reseteo o borrado general del teléfono Listo gente, ya hemos terminado Para salir de aquí, ustedes solamente presionen botón de encendido Yo en mi caso pues lo voy a apagar porque te sigo explicando el proceso En tu caso, tu teléfono se te apaga Vuelve a iniciar Puede demorar hasta 10 minutos en iniciar En arrancar es normal ya que el sistema de Android se está descomprimiendo Cuando finalmente inicie, se mostrará el asistente de configuración inicial Allí te conectas a internet Y enseguida vas a poner tu correo, tu cuenta de Google La cual le vinculaste a tu teléfono Si olvidaste ese correo, esa cuenta de Google Tu teléfono ha quedado bloqueado Para quitar esa cuenta de Google Tienes que hacer un proceso muy distinto a este para eliminarla Yo tengo métodos para quitar la cuenta de Google Me los puedes pedir en los comentarios Pero a cambio de que te suscribas a los canales Te los puedo compartir Bueno gente, nos vemos Ánimo, no olvides suscribirte al canal Recuerda que ponen la cuenta de Google Para que puedas omitir Si no sabes cuál es la cuenta de Google Es el correo que le pusiste a la aplicación de Play Store Bueno gente, nos vemos Ánimo, no olvides apoyar al canal